bienvenido a un nuevo vídeo en el canal, estamos dando un viaje por aquí por la Habana todos los miembros de Tupiquete y yo les he traído unos retos a cada uno de ellos, vamos a hacer un reto cada uno porque lo van a hacer todos, yo sé que alguno no quiere pero vamos a hacer, pues nada que ruede la presentación, bueno yo traje esta bolsita que acá están los retos como dije al principio del vídeo y voy a traer uno por uno de los miembros de Tupiquete que van a escoger los retos que van a tener que hacer, pues nada que venga el primero, pero vamos a revoquer bien me da nervios los papelitos no los alcanzan, que es esto papi que difícil, es uno solo, es uno solo, que nos dice preguntarle a alguien random en la calle lo más extraño que ha hecho nunca necesito hacerte una pregunta en un vídeo de Tupiquete, ¿cuál es la cosa más rara y extraña que has hecho en tu vida? no, hace rato no sé, pero no importa, ¿qué es la cosa en tu vida? ¿qué es la cosa más rara que has hecho en tu vida? meterme a bucear en un hueco, meterme a bucear en un hueco, ¿pero un hueco de qué? un hueco entre arrecifes así, ¿y qué encontraste? no, nada, me dio la curiosidad de bajar a ver que había ahí ¿y no había brujería? no, no había nada, las de arena en el fondo, pero la curiosidad de que tenía miedo de bajar y ya, cogí y me bajé para abajo, no me va a extrañar tienes que vivir más navidad, hermano, hay que hacer cosas más locas y el coronavirus, gracias dale, dale ¿qué cosa más rara de él? bucear en un hueco y no había brujería di reto completo, reto completo ok, vamos para la segunda personita, aquí tenemos a Clau trofiento síganme que mi canal de youtube ay, pipo, pero que difícil esto sacar los papeles de aquí, ay, por tu madre mira, la letra del Guille, miren la letra del Guille regálale una flor a un extraño, ay, qué chino, pero no, arrancar una flor me van a reañar ay, vamos a buscar otra flor mire señor, una flor ¿le gustan las flores? me gusta el amor ¿te gusta el amor? porque vive el amor guarde la flor de recuerdo ¿cuánto vale? adiós, adiós adiós mía reto completo ay, por dios ¿qué dices? jajajaja yo no me lo sé, ¿cómo es? bailar las macarenas en medio de varias personas pónganse para acá para bailar las macarenas juntos pero sí si no hay peso dime cómo es el baile, porque no me lo sé dale a tu cuerpo alegre 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 es que es que son hijos de puta hagamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? borradlo de vuestra mente Lai, tenga buen día se te ha cumplido vamos para... ahora le tocó a niñito vamos se pone bueno a la una a las dos coge lo que estemos para abajo porque me da la impresión de que me quieren meter a cuna dice arriba lo que está para abajo está pédrico ay dios ay dios empieza a cantarle una canción a alguien de la calle y espera a ver si puede seguirla esto es un clásico, esto es un clásico a ver, dice así barquito de papel mi amigo fiel que sigue yo no sé, yo ni me sé esa canción llévame a navegar por donde? para donde hay que navegar? por el ancho mar por el ancho mar por el ancho mar ya reto mas o menos cumplido la gente no se sabe mucho las canciones ahora es el turno de aquí déjame cogerlo estoy acomodando la terapia ustedes no me ven pero aquí por debajo estoy riendo no se lo invento ahora ha sacado como con otro papel abre 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 tenia una conversación por 30 segundos con algún desconocido en la calle ay dios mio pero todos somos desconocidos pues que me tuvo que tocar eso a mi? eh buenas tardes como andan? ahi? 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 ahi bien? mas o menos? mas o menos? mas o menos pero como? están disfrutando la situación? se sienten estresados? esta un poco la cosa complicada si si bastante esta bastante complicada se esta pasando muchas cosas pero bueno hay que disfrutar la vida hay que sonreir no es verdad? la vida es muy bonita hay que estar adere hay cosas mas buenas en la vida la vida la salud el dinero no hay pero bueno hay que sonreirle y seguir viviendo eso es lo que es muchísimas gracias y que tengan un buen día igualmente reto cumplido y bueno mi gente hasta aqui ha sido el video hoy como vieron todos tuvimos que hacer algo tanto sea bailar como hablar con una persona como esa persona mayor que se cogió el video para el aquí pero Claudia pasando me quedé con ganas de hacer retos esta noche la primera vez que hagamos retos en exterior ok? ya habrán mas ocasiones si a ustedes les gusta el video denle abajo en los comentarios denle un like en todas nuestras redes sociales no se pierdan los videos de todas estas semanas que van a ser por La Habana ok? que no se lo vayan a perder esten atentos miren todos los videos acuérdate de suscribirte darle a la campanita y hazme que creen desvideoso y hoy se divirtieron si interactuamos con las personas eso fue lo mas importante el señor y nada mi gente recuerden que nosotros somos Tupiquete y y y y y